Música 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 Bueno, bueno Allí está blanca partiendo el pastel Vean Para compartir Con sus amistades Música Música Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón. La blanquita, pues, partiendo azútec. Bueno, bueno, pues ahí está ya repartiendo el pastel y la de floreadito en su día, su cumpleaños. Bueno, pues nosotros siempre, pues, les tomamos en cuenta a ellos, ¿verdad?, en el día de su cumpleaños, mis amores, porque ellas se lo merecen, ¿verdad? Ellas son parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Ellas son parte del éxito de cada youtuber. Aquí somos un solo equipo, mis amores, combo, youtubers, bailarines o bailadores, como ustedes prefieran decirles. Somos un solo equipo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más justo, pues, es celebrarles a ellas, ¿verdad?, su cumpleaños. Un dolarito vale, seguimos. Un dolarito vale, seguimos. Un dolarito vale, seguimos. ¡Felicidades! 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 ¡Que tenga vida! ¡Donada la vida! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!